Yo quiero dejar mi teléfono ahora. Bueno, gente, vamos a hacer un poquito de piernas. Con Juli, con Giorno. Estamos de nuevo. ¿Qué? Estamos de nuevo hoy. ¿Me extrañaste? ¿Poquito? ¿De 1 al 10 cuánto? 8, 7. Ah, no, 8 o 7. 8, 8. Muy bien, muy bien. A su momento no vengo a tejer un asesorante y vine re seguido acá. Porque yo vengo por acá. Está bueno, pero lo que pasa es que entre las 4 y las 7 de la tarde llena de pendejos, tinchos.